¡Hola, Jala! ¿Qué pasa, Jala? ¡No te preocupes! ¡Es que me siento complicado porque mi hermano es nuestro papá! ¡Estoy licuado! ¡Estoy licuado, estoy licuado, estoy licuado! ¿Estoy licuado? ¡Estoy licuado! ¡Estoy licuado, estoy licuado! ¡Para ir con los vente así! ¡Para ir con los v demonstrate! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Y tengo que ir al fin? ¿Y tengo que ir al fin? ¿Y tengo que ir al fin en preguntas? ¡No! ¡No! ¿Cómo no tienes que atirir! ¿Y poder de no es así? ¡Que me siento pickeda! ¡Perr Channel! ¡Perracks! ¡Que me siento! Señor, del brazo tamaño, me podrás despedir. Cómbalos, cómbalos, cómbalos hasta ahora, cómbalos aquí. Con brazos fin, con tus brazos fin, los mejores vices podrás lucir.